¡Hola lindas! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Hoy les voy a mostrar hermosas combinaciones usando el color beige, espero les gusten. El beige se ha considerado uno de los colores más elegantes. El color beige es muy fácil de combinar ya que es un color neutro y combina con el resto de los colores. Este hermoso color nunca pasa de moda y puedes apreciarlo en diferentes estilos de prendas para toda ocasión. Puedes usar una blusa color verde menta, un pantalón beige y unos zapatos color blanco, ese podría ser un outfit formal. También puedes usar un vestido de tu elección color beige y unas sandalias color negro. Si tienes ropa color beige, intenta crear tus propias combinaciones a la moda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!